Lo que vamos a ver es cómo crear una videoconferencia con la plataforma Jitsi. Vamos a buscar Jitsi, Jitsi.org, entramos y donde dice Start a Call, vamos a apretar ahí, nos va a pedir un nombre de reunión. El nombre de reunión, vamos a poner Orione Secundaria, el nombre tendría que ser lo más específico posible, porque cualquiera que ponga ese nombre va a poder entrar. Si yo le pongo clase, va a haber miles de personas unidas a esa clase. Así que el nombre hay que tratar de que sea específico, porque una vez que pongo ir, ya la clase ahí se crea. Y al costado, acá a la derecha, está el enlace, que es lo que hay que darle a los chicos, y la donde dice Clave, vamos a agregar una clave, supongamos que yo le pongo, no sé, Lucas, 1, 2, 3. Apreto Enter y ya está. Entonces a los chicos le voy a dar esto. Yo lo que hago es entrar al Classroom. Tengo acá. Supongamos que voy a primero. Y en tablón les pongo una sala clase el día, supongamos que es lunes a las 9 de la mañana. El link es el que copié recién, y la contraseña va a ser esta que está acá. Si voy a la idea de info, acá dice, Lucas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, esto va con títulos ahí. Se los publica, entonces ya ellos lo que hacen es entrar con este link. Si van a entrar desde la computadora, lo único que hacen es, cliquen en el link, y cuando apreten acá, y supongamos que hacen clic, se les va a abrir directamente la videoconferencia. Ahí les va a pedir la clave. Ahí ponen la clave y entran. Yo voy a cerrar acá. La pantalla es bastante simple. Acá tienen para habilitar y deshabilitar el video nuestro, habilitar y deshabilitar el sonido. Estoy silenciado. Y esto es para cortar, para dejar la reunión con esto. Si nos vamos nosotros, nos vamos nosotros y se van todos los chicos. Acá está el chat. Fundamental para los chicos que no tienen micrófono, o no les anda el micrófono. Van poniendo por ahí que no pueden hablar. Este es levantar la mano. Esto es para que, si algún chico quiere llamar la atención para hablar, puede ponerlo ahí. Yo casi ni se uso porque van hablando todos. Y este es para compartir la pantalla. Compartir la pantalla me sirve para que si yo tengo que mostrar algo a mi computadora, aprieto acá. Pongo compartir y en vez de verme a mí, ven lo que yo estoy haciendo. Si estoy abriendo un Excel, si estoy mostrándoles algo en Photoshop, donde sea, ellos ven lo que yo hago. Y mientras me escuchan y pueden hablar y demás. Pero hay que tratar de usarlo un poco porque si no los chicos se distraen y pierden el foco de la reunión. O sea, es un momento mostrarlo y volver. Vamos a compartir acá. Ellos me van a ir viendo lo que yo hago ahora. Pero después lo que tengo que hacer es ir acá y dejar de compartir. Para que me vuelvan a ver. Acá no me estarían viendo, tengo que habilitar el video. Y en los cuadraditos acá, van a ver todos los chicos tipo mosaico. Esta es la info de la reunión. Y acá hay un par de opciones más que no uso ninguna de todas estas. Porque es más que nada cosas que tienen que ver con compartirlo en YouTube para hacer una transmisión en vivo, grabar. Esto no nos interesa. Y solamente compartir la pantalla, el chat y el tema del audio y el video acá. El resto queda ahí aparte. Bueno, esto es todo lo que se hace con Jitsi. Ah, una cosa. Cuando ustedes entren a la reunión con el link. Ahí está todo cerrado. Entran. Y van a poder entrar tranquilamente. Lo que van a tener que hacer el día de la reunión, supongamos que es a las 9 de la mañana. Y yo lo entro. Supongamos que entro a las 9 menos 10. Bueno, ya ahí van a agregar clave. Y escribirla de vuelta. La clave entra y que quede. Porque cuando yo entro queda sin clave. Ahí la vuelvo a habilitar. Poniendo siempre la misma calidad de los chicos. Así que bueno. Eso es todo.